En el año 2021, Costa Rica registró una cifra récord de atracción de proyectos de inversión extranjera directa al captar 103 proyectos que representarían un incremento del 30% respecto al año anterior, confirmaron líderes y empresarios de esa nación. Indican que de los 103 proyectos de inversión en Costa Rica, 71 corresponden a reinvenciones para expansión y diversificación de las empresas y 32 son nuevas empresas. El Near Shoring es la estrategia de relocalización de las cadenas de valor y de suministros desde puntos lejanos como Asia-Pacífico hacia el hemisferio occidental, para reducir costos y para evitar la interrupción de las cadenas de suministros ante una eventual crisis sanitaria o escasez de contenedores. Esta estrategia, agregan, trae consigo grandes desafíos para los países del Istmo Centroamericano que buscan captar inversiones, ya que no solo se trata de la ubicación geográfica, sino también la disponibilidad de la fuerza laboral especializada, el idioma, la infraestructura logística y tecnología, la estabilidad política, la seguridad jurídica, entre otros factores del clima de negocios. Reiteran que, en ese sentido, Costa Rica ha tenido una estrategia exitosa de atracción de inversión extranjera directa, partiendo de que es uno de los países aliados de los Estados Unidos en la región, que tiene un tratado de libre comercio exitoso con esa nación. Además, cuenta con una plataforma de zonas francas robustas y atractiva basada en el marco legal estable. También cuenta con un talentoso recurso humano que le ha permitido destacar en un sector de alto valor agregado como las ciencias de la vida, relacionado a la manufactura de dispositivos médicos avanzados, entre otros. De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, en 2007 captaron 2.088.5 millones de dólares en inversiones extranjeras directas, de los cuales la industria manufacturera registró 8.665.1 millones de dólares. Posteriormente, en 2018, el flujo total de la inversión extranjera correspondió a 2.143.2 millones de dólares, de los cuales 1.088.4 millones de dólares se dirigieron hacia la industria manufacturera. Hay quienes indican que la oferta de valor que ofrece Costa Rica al mundo en materia de inversiones extranjeras directas se basa en cuatro ejes fundamentales, la estabilidad política, resultados de una larga tradición democrática, la ubicación geográfica y el alto desarrollo del talento humano del país, y finalmente las políticas de apertura al comercio e inversión que promueven los diferentes gobiernos. Marcos Medina, Noticias 12.